Bueno, nos vamos a ocupar ahora de un asesinato que ha conmocionado a los tucumanos una fría mañana del mes de julio del año 2007 en la ciudad de Trancas, el asesinato del agricultor Eduardo José Salas. Precisamente se lleva adelante el juicio oral y público y allí en los tribunales penales estamos con uno de nuestros móviles, José Romero Silva. ¿Con quién estás, José? Estamos con el doctor Pedernera, él es abogado defensor de Silvia Lai, la esposa del agricultor de Trancas, que fue asesinado en el año 2007. El juicio se hizo en el 2011, ella fue condenada a perpetua y está cumpliendo justamente esa condena, pero quedó todo paralizado en 2011 cuando Luis Piccinetti, otro de los implicados justamente en el asesinato del agricultor, se fugaba cuando se iba a escuchar cuál iba a ser su sentencia. Se ha reanudado ayer este juicio que está siendo presidido y se está realizando en la sala cuarta, que es presidido por la doctora Wendy Cazar, y allí en la jornada de hoy fue llamada a declarar Silvia Lai, que reitero, está cumpliendo una condena y esto es lo que ha desatado un escándalo, porque, claro, dicen, porque ella que está con perpetua tiene que venir a declarar, y eso se lo vamos a preguntar a su abogado defensor qué es lo que opinan ellos en esta situación. Doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día a usted y a la audiencia. Bueno, ¿qué opinión le mereció que se la llame a declarar a su defendida? En principio, digo con todo el respeto que debo a un excelente tribunal como es los integrantes de la sala 4, no comparto el criterio sustentado, entiendo que una persona condenada no puede ser llamada en calidad de testigo, no se le puede tomar juramento, porque estaría de alguna manera violando el principio de declarar contra sí mismo, o ponerle la condición de alguna manera de exigirle respuestas de decir verdad sobre situaciones que ella puede permanecer en silencio, entiendo que el código ofrece una solución diferente de incorporar por su lectura, previo a los alegatos, eso lo establece en un artículo del Código de Procedimiento Penal de la Provincia, el artículo 407, que establece esa posibilidad en persona sobresalida o condenada, que se incorpore lo que ya declaró en el proceso, en el mismo proceso que la condenaron, no veo posible de que pudiera ser llamada, pero dejo a salvo a guarda que esta opinión en nada cuestiono la responsabilidad y la seriedad de un tribunal calificadísimo como es el de la sala 4 que preside la doctora Wendy Cáser. ¿Te llamó la atención que se haga un careo en la jornada de hoy? No puedo opinar porque no estoy, creo que mi actuación ha concluido cuando luego de ejercer la vía recursiva en casación, la Corte Suprema confirmó el fallo de Silvia Lai. Silvia Lai es una persona que se ha sometido al proceso, sigue sometida al proceso, tiene un desempeño ejemplar, ha sido destacada por su comportamiento carcelario en la ejecución de la pena, está próxima a ser colega, a ser abogada, es una persona que ha creado a todos sus hijos desde una situación difícil como es el encierro y el papá de sus hijos fallecidos. Esto no es una situación menor, aceptó con la mesura que impone esto, más allá de lo que provoque estar privado de la libertad, asiste por decisión justamente de esta misma sala a cursar su estudio, ayuda al educando de todas las otras internas del penal, ha sido destacada como una presa ejemplar, de conducta ejemplar, puede salir a la facultad a estudiar, se le autoriza a salir. Ella está viviendo todo lo que es la etapa post-sentencia firme y bueno, en el caso de señor Pichinetti yo no puedo opinar porque entiendo que él tiene el derecho a ejercer su defensa, esta es la oportunidad que tiene, él se evadió en su momento, la sentencia solamente recayó sobre Silvia Lai y bueno, ahora le toca a él defenderse y esperar el veredicto del tribunal. ¿Y usted que siguió el caso justamente doctor, ayer y tanto ayer como hoy, digo bien, hubo allí como un intento de Pichinetti, no intento, sino él declaró de que toda la responsabilidad tiene que recaer sobre Silvia Lai y que él es inocente? Bueno, evidentemente Silvia Lai debe tener su responsabilidad en el momento que ha sido condenado y como le dije anteriormente, el fallo de ella ha quedado firme, o sea, no le agregaría nada nuevo porque más allá de que Silvia ha negado que haber cometido el hecho, eso lo hizo al momento de la declaración, evidentemente al quedar firme no está agregando nada nuevo. Ahora que quiera descargar la responsabilidad exclusivamente sobre Silvia Lai, es su postura defensiva, la respeto, pero no la comparto. Doctor, vamos a invitar a que escuche la nota de la doctora Mariela Mayer, esta entrevista que le hemos realizado a la abogada defensor de Luis Pichinetti, que habla justamente sobre Silvia Lai y sobre el desarrollo de este juicio que tiene como imputado a Luis Pichinetti y que recordemos estuvo fugado de la justicia y fuera de nuestra provincia y fuera del país durante ocho años. A ver. Y que la señora Lai ha planificado y ha sido la autora material de este delito, de este hecho. No hay otra forma. Está acreditada en el expediente, el hostigamiento que tenía sobre el señor Pichinetti, está acreditada una relación amorosa que ella no termina de reconocer. Eso, que mi cliente no tenga que verse sujeto a una condena por un delito que no ha cometido. ¿Cómo toma, sustenta un poco el careo que hubo recién entre ambos, entre Pichinetti y Lai, la hipótesis de la defensa? Y yo, el careo es una prueba que nunca llega a un fin concreto, pero creo que en la apreciación de los gestos, de la situación, la señora gritó mucho, no tiene necesidad de levantar la voz, se escudó en el hecho de que nunca estuviste en mi casa, nunca estuviste en mi casa, nunca tuviste en mi casa. Y bueno, a contrario, Pichinetti estuvo en su casa, ella lo llamó porque estaba loca de amor por Pichinetti, quería que Pichinetti le haga el amor todo el tiempo. Su esposo la golpeaba. Es la primera vez que reconoce que su esposo la maltrataba, porque hasta acá siempre fingió una relación matrimonial excelente, que no había problema. Es la primera vez que reconoce en este debate que sufría violencia de género. Tiene sobrados motivos para querer atacarlo a su marido. Su marido la golpeaba, dijo que no era feliz con su marido, estaba enamorada de Pichinetti y era la oportunidad que tenía para deshacerse de su marido. Bueno, la doctora Mayer, ella es abogada defensora de Pichinetti, recordando y destacando que hoy hubo un careo entre los dos, entre Silvia Lai y Pichinetti, aquí en la sala número 4. Fue un encuentro bastante extenso y de discusión entre ambos, donde Pichinetti insistió de que él estuvo esa noche en la casa y que la vio golpear al marido, a Salas, a Silvia Lai y ella negó de que él haya estado ahí, de que ella estaba arriba, en una cama, en su casa y cuando bajó las escaleras del primer piso, allí se dio con toda esta situación. Bueno, usted escuchó, doctor, lo que decía la abogada defensora de Pichinetti. Sí, lo he escuchado con atención. Le debo respeto, que está ejerciendo el derecho de defensa, es una colega. No puedo compartir en absoluto estas opiniones que tienen, digo con todo el respeto, mucha ligereza, no tiene respaldo. Me parece ofensivo, incluso viniendo de una mujer, algunas expresiones hacia otra mujer. No puedo dejar de señalarlo que ha caído en algunos conceptos muy livianos, divulgando situaciones que yo no voy a juzgar porque primero, para mí, la responsabilidad de Silvia Lai está acreditada y se la ha responsabilizado de un hecho, lamentablemente, donde costó la vida de quien es el padre de sus hijos. Está, de alguna manera, acreditada la responsabilidad que tuvo. Yo, vuelvo a decir sobre lo que dije al principio, respeto la decisión de esta excelentísima sala, pero al venir sola, sin defensa, en un acto de una declaración testimonial, que haya intereses contagiados, que se haya tomado declaración a una persona condenada, que se le haga hacer un careo sin defensor al lado, que no lo necesita porque ya la situación de ella ya está resuelta, está condenada a perpetua porque se la consideró responsable del hecho que se le atribuyó. ¿Podría decaer esto en algunas presentaciones por parte de Silvia Lai? No, en absoluto, me parecería una grosería jurídica, creo que la situación de Silvia Lai está resuelta, tiene que aceptar la decisión del tribunal de que la conduzca a esta sala, que preste de alguna manera de acción, no tiene nada que esconder, ya está condenada, está firme el fallo y la situación del señor Pichinete, entiendo, son los esfuerzos lógicos que tiene que hacer la defensa, como hacemos todos los defensores, los conceptos que los pueda o no compartir, va de mí, que no está para analizar la conducta de colegas. Muchas gracias, doctor. Por favor, agradecido a usted. Doctor Manuel Perdernera, que es abogado defensor de Silvia Lai, que la acompañó durante el trayecto del 2011 cuando se realizó el juicio por la muerte, por el asesinato de su marido. En la jornada de hoy, como les decía, estuvo este careo, se espera de que las audiencias se reanuden el día de mañana y entre mañana y el jueves podría haber sentencia donde se va a dirimir si es que los próximos años Luis Pichinete, que estuvo fugado durante 8 años de la justicia, va a pasar el resto de sus días tras las rejas. Muy bien, vamos a esperar entonces esa información, mañana vamos a estar nuevamente en contacto. Gracias, José.